Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Pues seguimos atorados el día de hoy. Estamos aquí en en ups. Pues ahorita ahorita vamos a hablar de lo que está pasando de indicadores pero como pueden ver no no hemos podido salir de aquí. Sí mejoró la posición, hubiera salido aquí o en el momento en el que me asusté, este moví el stop, luego lo cancelé y dije vamos a ver qué pasa aquí y bueno se ha estado rebotando, estamos en una posición mucho mejor que como estaba el viernes que empezó, sábado consolidó y hoy domingo ocho de la noche aquí en en Vancouver, hora pacífico, hora de Los Ángeles, estamos en trescientos noventa. Si llega más o menos a a unos doscientos dólares, sería algo por aquí y sigue consolidando y yo creo que me saldría. Estoy prácticamente no es solo el dinero que estoy perdiendo, hay que tener eso, hay que tomar eso muy en cuenta. También es dejo de operar y dejo de percibir ganancias todos los días, o sea, es doble pérdida cuando pasa esto. Hubiera dejado la pérdida a un a un uno por ciento. Yo he creído o de muy seguro de mi análisis pensé que en esta vez iba aquí a regresar y hay que recordar, fue bien, fue la de de freno, pena de freno con el volumen, también aquí freno, nuevamente freno, aquí ya no se veía tanto de freno, pero aquí empezó a rebotar, dije ok, ya vamos aquí a rebotar, va a deber ver un buen rebote, quizá me pueda salir sin perder o con una poca ganancia y para la siguiente fue en lugar de prácticamente rebotar, como lo estaba pensando, empezó a bajar fuertísimo, aquí fue donde vean, solo esta vela fue un dos por ciento, esa vela, en quince minutos se volvió un dos por ciento. De momento la pérdida es aproximadamente seis por ciento, vamos a ver aquí de aquí donde estamos, la entrada es ok, es menos, es 1.4 por ciento por tres, viene siendo, no es el seis por ciento, es prácticamente un casi un 4.5 por ciento. Ahora, vámonos un poco a los gráficos que está pasando con el mercado en general. Recuerden, antes de moverme a esto, no es recomendación hacer lo que acabo de hacer, lo estoy haciendo en público para enseñarlo y para que sean lecciones, no solo para mí, sino para todos los que ven este canal, eso no se debe hacer en trading. Hay ocasiones en las que sí, estoy seguro que seguimos en un mercado alcista, sí creo que va a regresar a setenta mil. Estamos del lado de la, de la corriente o de la tendencia más alta, pero en sí, en general, eso no se debe hacer, eso lo hacen los mal traders o los que terminan fundiendo cuentas. Yo me apalanco solo por tres y sé que me puedo dar el lujo de vez en cuando de perder eso. Y si ahorita pierdo los trescientos noventa, me puedo dar el lujo porque te llevo varias semanas seguidas sin perder una sola vez. Igual también eso, el no querer perder me arrolló, me arrolló, me arrolló a hacer esto. Muy mala experiencia, no voy a tratar de no volverlo a hacer, no voy a decir nunca lo voy a volver a hacer porque en el trading pasa de todo. Llega muchas veces en las que pones tu stock, toca tu stock, regresa y llegaba prácticamente a dónde era tu objetivo. Pensé que eso era lo que iba a pasar y cometí una equivocación grave. Ok, vámonos aquí al gráfico. He estado analizando unos indicadores que voy a empezar a poner y voy a empezar a operar un poco, pues casi en vivo, esto lo grabo, no está editado. Voy a operar un poco con esos indicadores. Entonces, recuerden, los indicadores yo los uso más que nada para tendencias, para ver si es un día de cortos, un día de largos, independientemente de que yo estoy muy, soy muy apasionado con cripto, cuando es momento de hacer cortos, me pongo el chaleco de hacer cortos de oso y ese día hacemos cortos. Ese día aquí debía haber hecho cortos, por ejemplo, sin ningún problema los hubiera hecho, pero bueno, lo hecho, hecho está. Creo que después de consolidar, después de esta bajada aquí, le va a tocar una subida, vamos a ver qué pasa, están abriendo ya los mercados en Asia y si empezó un poco a despertar, estamos, pues estoy ya nada más a mil dólares de poder salir en, en, ¿cómo se llama? En, en tablas, en el mismo punto en el que entré, un punto neutral. A ver, otros que han estado bajando bastante, algo, pero al parecer, después de que tocó aquí, o de que bajó fuerte, llegó a estar hasta en 16 centavos, ha estado bajando. Y HBAR tuvo muy buenas noticias este fin de semana, se van a hacer aparentemente los, las criptomonedas, ¿cómo son las CBDC? CBDC, sí, los CBDC van a ser en Australia, van a usar HBAR para su moneda, lo van a usar como, como ecosistema, va a ser una moneda estable en HBAR que va a estar respaldada por el Banco de Australia. Eso es algo, pues, prácticamente que le está enseñando a todos, miren, HBAR se puede usar, igual otros países lo empiezan a adoptar, muy buenas noticias, una economía tan grande como la de Australia, empezar a usar su moneda digital ahora en HBAR, en el ecosistema o en la red de HBAR. Antes de terminar, recuerden, si alguien quiere que haga un análisis profundo de alguna moneda, solo tienen que dejarme el comentario y lo hacemos. Tía ha estado bajando muy fuerte, después de haber estado, bueno, llegó a estar en 20 dólares. Estas han sido de las que más han corretido, de las grandes. Porque Manta, C y todos esos han bajado un poco más, CENIT ha bajado bastante, pero este estaba entre las primeras 100 y sigue estando, creo, pero bajó bastante, sin que muchos lo esperaran. Yo creo que en el momento en el que se apruebe el ETF de Ethereum, porque hay muy buenas, ya está probado prácticamente, nada más tienen que darle idea de cuándo va a poder ser lanzado o abierto. En ese momento yo creo que TIA va a subir bastante, porque TIA es un hasta cierto punto competencia de Ethereum para validar la data. Ok. Lo que quería enseñar también, este como un poco de especial, ya que no tenemos, no podemos hacer análisis técnico, es que he estado pasando en el blockchain. No voy a irme muy a fondo con los indicadores, voy a ver un par de indicadores. Y tenemos de momento dos mil ochenta ballenas. Este gráfico te marca lo que, o de diferencia de las ballenas de las megaballenas. Yo casi no uso este, el que uso más es este, que son de mil para arriba. Este de aquí es de mil hasta diez mil y de diez mil para arriba. O sea, lo diferencié entre ballenas y megaballenas. Aquí yo pongo todo de mil para arriba, cuántos hay de momento y billeteras que de mil para arriba de momento está en dos mil ochenta y uno. No ha estado bajando ni subiendo mucho de los últimos días porque llegó aquí, tocó un piso, después empezó a subir un poco, llegamos hasta ciento veinte, nada mal, ciento treinta y bajó. Estábamos en dos mil ciento cincuenta y ocho y después de eso en un par de días bajó hasta dos mil cincuenta. Si lo vemos desde este punto. Vamos a verlo desde aquí. Acá no puedo decir que no se están estos niveles. Y aquí, vamos a analizarlo desde aquí. A ver si se puede. Si vemos desde este punto prácticamente ya también salimos de lo más bajo que pudimos tener en el bear market, esto también nos está conforme esta subida de Bitcoin, vean, fue cuando estaba en veintisiete mil, luego llegó a treinta, cuarenta, empezó a subir, empezaron a subir. Conforme el precio empezó a subir, este es el precio, las ballenas empezaron a acumular más, más, más y ahorita que estamos en setenta mil, pues ya nos salimos de esos de dos mil veinte, dos mil diez, llegó a estar hasta el novecientos, mil novecientos, vean, mil novecientos noventa y ocho. La última vez que estuvimos estos niveles, vean lo que pasó, por eso quería hacer el análisis, vean. Digamos estos niveles y después tuvimos un bull market, subió fuertísimo. Yo creo que es lo que está por pasar nuevamente, van a empezar a subir, va a haber más adopción de de institucionales y va a empezar a subir. No nada más Bitcoin, sino también el número de ballenas. En Ethereum ha estado pasando algo muy raro, ¿eh? Aquí lo podemos ver. En Ethereum, llegamos al punto más bajo, menos de mil, creo que seguimos todavía menos de mil ballenas, eso lo pongo diez mil o más, diez mil Ethereum o más, digamos, billeteras que son o que tienen más de diez mil Ethereum, diez mil para arriba, digamos a mil novecientos cincuenta y dos. No habíamos estado en ese nivel desde que Ethereum, desde el dos mil diecisiete, vean, cuando Ethereum estaba en doscientos setenta dólares. O sea, dos mil diecisiete. Wow, ni siquiera en el bull anterior, este fue el bull anterior cuando llegó a cuatro mil, casi cinco mil, no habíamos estado desde que valía doscientos dólares estos niveles. O también cuando valía cincuenta dólares, vean, en el dos mil diecisiete. En el bull prácticamente fue dos mil dieciocho para Ethereum cuando llegó hasta mil doscientos, creo que fue lo máximo, lo máximo que llegó y luego después de ahí lo tocó un bear market y bajó hasta ciento cincuenta dólares, aproximadamente cien dólares, y de ahí subió a cuatro mil, pero todo esto fue aquí. Lo menos que habíamos tenido de Ethereum eran mil treinta, ¿cuánto fueron? Mil cincuenta, mil diecinueve, pero ahorita estamos en novecientos. Realmente, los que están en cripto se están dando, yo creo, cuenta, están abriendo los ojos de que Ethereum es un activo o una red vieja. Es mi punto de vista, yo creo, muy respetable si alguien piensa, oye, no, ¿cómo crees? Porque es una red, es la mejor red, sí sigue siendo la mejor red, la de más adopción, pero sigue siendo hasta cierto punto muy lenta y muy cara. Las capas dos, el mismo día, empezaron a hacer cosas para poder liberar esa presión que tiene del precio y también de la lentitud, pero redes como Solana, sobre todo, Avalanche, están dándole muy fuerte y yo creo que la gente se está saliendo, está viendo esas redes también. El ETF yo creo que le va a inyectar nuevamente y va a subir, pero nunca habíamos visto esto. Bueno, es que tenemos que ir, por ejemplo, a estos niveles de aquí, cuando volvía a 10 dólares, volvía a 11 dólares, cuando era 900. Entonces, hay que mantener, yo creo que si dan el ETF, no solo va a entrar inyección de capital a Ethereum, creo que también va a entrar a todas las altcoins, sobre todo las que dependen de Ethereum, y vamos a ver un altseason, o una mini altseason solo para los de Ethereum, los ecosistemas que rodean a Ethereum, sean capas dos, sean capas hermanas, como Matic, como Poligonimática es lo mismo, pero como Arbitrum, como Bays, todas esas, el mismo tía, yo creo que van a empezar a recibir más adopción y se va a ver una mini altseason ahí. Realmente, la altcoin season, yo creo que va a ser en el momento en el que se diga que van a empezar a bajar las tasas de interés, ahí sí se va a empezar a captar más entrada de dinero a las altcoins. Y para terminar, a ver, pues quiero este de aquí, vamos a seleccionarnos que, cómo está el miedo, yo creo que el miedo está bastante alto, de momento ha empezado a salirse mucha gente, wow, no, no ha estado bajando tanto, llegamos a estar con un miedo alto, pero de momento, a ver, vamos a verlo desde aquí, sí, llegamos a estar aquí en mayo, pero ahorita estamos en alto, pero no tan alto, hace un par de días llegamos a estar en un punto alto. Después de esto, por lo general, viene una corrección, así que preparados, no estoy diciendo que vaya a haber una corrección, simplemente que hay que estar atentos. también, algo acaba de pasar aquí, acaba de cambiar, estábamos en bullish, y acaba de cambiar a bearish, a bajista, el indicador de token metrics, por lo general, cuando sale, un bull, o un bear, por lo general, está en lo correcto, y viene poco después, una corrección, o una subida fuerte, aquí no hubo tanta subida, en mayo, que pues, se puso otra vez bullish, pero no pasó nada, se subió Bitcoin un poco, ya estaba subiendo, pero fuera de eso, las altcoins, al contrario, han empezado a bajar, y acaba de cambiar nuevamente a bearish, así que, hay que cruzar los dedos, que solo consoliden, y que ya no sigan corrigiendo, porque, los portafolios, mi portafolio, ha estado sangrando bastante, ok, no quiero hacer el video tan largo, más que nada, era reportar, lo que está pasando aquí, voy a seguir aquí, un par de días, y llega a estos niveles, yo creo que voy a cerrar, y volveré a hacer mi plan del día, y los seguimientos diarios, ok, bueno, un saludo a todos, nos vemos mañana, si sigo a otro lado, vuelvo a hacer, un mini especial, así para, platicar, de lo que está pasando, de lo, más relevante del mercado, pero, los, el enfoque, que estoy dando, ahorita, si tengo mis especiales, el factor café, las explicaciones, los videos educacionales, pero, ahorita estoy más que nada, enfocándome a trading, porque he estado trayendo bastante, saludos, nos vemos, y, recuerden que, este no es consejo financiero, por favor, cuiden su dinero, hasta luego, bye.